Nanahua, Ohio Intentemos de otra manera Intentemos de otra manera Pero sin lastimarnos aunque fuera No podrías olvidarte de todo lo que hicimos en la bañera Y mami, no sé qué es lo que tú quieres de mí Pero me hiciste daño y también sufrí Y quiero que tú estés aquí Me tienes loco, siento dolor pero no lo noto Rogando por tu amor y me dejaste solo Esos momentos que pasé contigo Y yo por ti caí en un profundo abismo Intentemos de otra manera Pero sin lastimarnos aunque fuera No podrías olvidarte de todo lo que hicimos en la bañera Y mami, no sé qué es lo que tú quieres de mí Pero me hiciste daño y también sufrí Y quiero que tú estés aquí Los sentimientos gritan que te necesito Quiero decirte algo bonito al oído Construyamos un mundo distinto Donde entremos tú y yo los dos solitos Vuelvas a buscar alguien que no te perdone Para que así nadie te ilusione No sufras por mal de amores Solo quieres cama y condones No sé qué me pasa Mi corazón dista que eres amenaza Pero por otro lado siento que me besas Y mi mente dista que tú eres ajena Yeah, yeah, yeah No sé qué me pasa Mi corazón dista que eres amenaza Pero por otro lado siento que me besas Y mi mente dista que tú eres ajena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah No sé qué me pasa Mi corazón dista que eres amenaza Pero por otro lado siento que me besas Y mi mente dista que tú eres ajena Uh, eh Uh, na, na, oh, ah Intentemos de otra manera Pero sin lastimarnos aunque fuera No podrías olvidarte de todo lo que hicimos en la bañera Y mami, no sé Qué es lo que tú quieres de mí Pero me hiciste daño y también sufrí Quiero que tú estés aquí, eh El destino de nuestros labios es encontrarse Para alargarse más Para alargarse más Te lo dice el Jai Music ¿Qué dice Jazze? ¿Qué dice Joshua? Daniel Lee Tamo activo Lo van de dos El Ganaway, baby Mami Boo Tengo que bajaros Por favor Lo van de dos Cffe Ego